¿Qué es el quebrantahuesos? El quebrantahuesos desapareció del Parque Nacional de Picos de Europa a mediados del pasado siglo XX. Después de 15 años de trabajo de campo, se ha conseguido recuperar esta especie en el Parque Nacional de Picos, lo que supone el primer caso de que una especie extinguida vuelve a un parque nacional español. El quebrantahuesos figura en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como una especie en peligro de extinción. En el Parque Nacional de Picos de Europa se extinguió a mediados del pasado siglo XX, desapareciendo por completo todos sus efectivos. Después de 15 años de trabajo de campo, de trabajo con las administraciones y los ganaderos locales, se ha conseguido recuperar esta especie de manera interesante, dado que se ha datado el primer nido ocupado después de casi un siglo desde su extinción. Gracias. 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 Gracias.